Dijeron que ayer hubo dos grandes asados para festejar. ¿No sabés qué asados se mandaron? Uno en el mangrullo, ahí en esa isa, se comió todo, bife y chorizo, asado, vacío, festejaba, granado, vinito, tinto para todos. Y otro en la redacción de Página 12. Ah, por Bervisky. Invitó un tal perro, no sé por qué. Perro es Bervisky. Estaba muy contento por la derrota política de su archienemigo, Ricardo Casal. Lo que está explicando es que Bervisky hacía campaña para sacar a Casal. No, lo que había era una interna fuertísima. No, Horacio Bervisky. Horacio Bervisky, periodista Página 12, era la cara más visible de esa interna fenomenal con Ricardo Casal. De hecho, en los editoriales tan duros de Bervisky, siempre lo llamaba el alcalde mayor, prefecto, relacionándolo un poco con la dictadura. A Casal siempre... Casal es abogado y policía. Abogado y expolicía, por supuesto. Ahora, siempre estuvo esta interna, ¿no? Entre el ala más dura y el ala más garantista. La visión de Garré, de Arslanian, de Bervisky, por un lado, y la visión un poco más dura, que era la que representa a Ricardo Casal, en su momento el exministro Carlos Stornelli. Siempre sobre cómo hay que solucionar el tema de la inseguridad. Y, bueno, hay algunos que estaban festejando anoche, me contaban. Imagino que sí, sobre todo Granado. No es la salida, porque Casal sigue siendo ministro, pero le sacan el área de seguridad, le sacan el manejo... Le sacó la mitad de la confianza. Le dejan la relación con la justicia y el servicio penitenciario bonaerense. Es como decirle, mirá, la seguridad no anduvo bien nunca, ¿no? La seguridad no anduvo bien nunca, pero no por culpa de Casal, no anduvo bien con Aldo Rico, no anduvo bien con Juanjo Álvarez, no anduvo bien con Casal, no anduvo bien nunca la seguridad, y cada vez se puso... ¿Por qué Granados? ¿Por qué Granados? A ver, varias cosas. Primera declaración del intendente de Ezeiza, ya no, se toma licencia. Sensación nada, dijo. En mi casa entraron. Y soy intendente, no soy Copperfield. Los corrió a los tiros. Los corrió a los tiros. Un poco de paciencia. Sí, claro. A él en el 99 lo robaron, cuando lo asaltaron, en su propia casa, cuando era intendente de Ezeiza, y lo sacó a los tiros. No les pegó, dijo. Me hubiera gustado pegarle un tiro, dijo. O sea, están poniendo... Tuve mala puntería. Un tipo con una visión, ¿no? Un arma a tomar. ¿Cómo viene esto? Algunos decían sheriff, yo no creo, pero... Duro. Duro, duro. No es que se va a Casal un duro y viene un garantista. Se va un duro y sigue un duro, ¿sí? Sí, se va un duro con poca eficacia. ¿Casal? Sí. Sí, pero todos tuvieron poca eficacia. Claro, pero ahora llega un duro en medio de la campaña y apoyado. A ver, hay muchas explicaciones políticas de por qué, y me las daban ayer fuentes del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de por qué eligen a Alejandro Granados, el intendente de Seiza. Primero, la más conocida. La hermana de Alejandro Granados, Leonor Granados, ¿sabés a dónde se fue? Con Massa. Al frente renovador de Sergio Massa. Sí, sí. Esto pasó hace dos semanas. Una noticia que, por los grandes medios de comunicación, pasó prácticamente inadvertida. Pero en Casa Rosada, créeme, que no pasó inadvertida. Cuando le contaron a la presidenta que la hermana de Granados se había ido con Massa, se activaron las alarmas en Casa Rosada. Dijeron, ¿qué pasó? Porque la hermana de uno de los intendentes que yo más quiero, que más me apoya, que estuvo desde la primera hora con el kirchnerismo y antes baldismo y antes menemismo, se va con Sergio Massa. Es que Alejandro Granados tiene un olfato político espectacular y ya se dio cuenta que el peronismo está virando hacia el post-kirchnerismo, hacia el xeolismo o hacia el masismo. Entonces, ¿qué hizo? Intentan retenerlo como sea a un intendente que le fue muy bien en las últimas elecciones porque le ganó a Massa en esa isa 44 a 23. ¿Cómo hacen? Me decían, off the record, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, le ofrecen este Ministerio de Seguridad para que la familia Granados se quede abroquilada. O sea, le ofrece un ganador, el tipo que ganó. Sí, a uno de los pocos que sacó una buena diferencia. En la provincia de Buenos Aires. Después en La Matanza le fue muy bien a Fernando Espinoza, le fue muy bien a Granados en esa isa y después hubo derrotas inesperadas. En Lanús, en Avellaneda, en distritos de la primera y la tercera donde el kirchnerismo tenía que ganar. Entonces, primera explicación de por qué Granados es esta que estamos dando, política. Campaña, tenemos que cuidar lo que tenemos. Si bien la diferencia entre Massa e Insaurralde según las encuestas se sigue ampliando, hay que cuidar los lugares, los pagos donde nos fue bien. ¿Sigue ampliando cuánto, 42? No, no, está ahí. Está ahí. Las últimas encuestas siguen manteniendo esta diferencia de entre 10 y 12 puntos. 42 a 30, 40 a 30, 43 a 31. Estos son más o menos los números entre 10 y 12 puntos.